Miércoles 19, señoras y señores, 19 de agosto del 2020, en esta vigésima segunda semana de encierro, gracias al COVID-19. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros, yo soy Bruno Ponce. Señoras y señores, mitad de semana. Ya el señor Leo del Arte ya está en línea. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal, Marito? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este programa Los Sobrevivientes. Muy contentos, muy felices, porque cada vez somos más, cada vez sumamos más. Bueno, hoy nada más vamos a estar Mar y yo, pero sí somos más, porque van a venir más personas. Somos machos, pero hoy nada más somos nosotros dos. Sí, nada más nosotros dos. Pero bien contentos, bien felices. Hablaste como el Odi. Oye, y la semana pasada que invocaste igual a Odi, que me escribe. ¿Te habló? No, de verdad. Me escribió, sí. No le has pagado lo de la barda. Me dijo, dígale a Lito que no ande imitándome. Entonces, sí, sí te lo vi. Me cae re bien. Me cae re bien, Lodi. Un saludo, mi querido Lodi. Si quieren una barda de 10 mil pesos, háblenle a Lodi. Le va a salir barato. Sí, eso sí está de buenas, ¿eh? Eso sí bien te va, Lito. Eso sí, si él anda con promoción y oferta, ¿no? Porque si no, imagínate. Pero bien, bien, Lodi. Además, trabaja rápido, trabaja bien. Esa es una garantía que tiene Odilon. No, Odilon es una persona comprometida con su trabajo. Se dedica a la construcción, se dedica a la pluma y a la galería. Se dedica a todo lo que le pongas en oficios, el antico, el Odilon. Y viene, le pongo el artículo, él, antes de su nombre, porque ya es cuatacho, ¿no? Entonces ya es el Odilon. Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos al Tommy, al Tommy, a él es el Tomasín. Y dónde se ve, Tommy, mira, mira, me recibe bailando, ¿eh? Empieza a bailar. Deberías de ver los shows que ya hacen. Oye, pues debería de aparecer ya cuadro, ¿no? Porque, pues, ya, digo, hace bien las cosas, ya está bailando. Hay que meterlo ahí, que se vea en el cuadrito. No, pues, así, pues, yo, la verdad, nunca he agitado la cabeza porque me termina doliendo bastante. Pero hay algunos amigos que sí agitan la cabeza y les va muy bien, ¿eh? Les va muy bien. Yo nada más disfruto, me gusta, escucho y sin problema. ¿Agitando la cabeza les va bien? No, les gusta. Ah, les gusta agitar la cabeza. Sí, les va bien, o sea, les va bien. Les gusta agitar la cabeza y sí, les va bien, también. O sea, porque disfrutan el concierto y cuando agitan la cabeza, pues, les va bien con su cabello. O sea, bien, vaya. Mira, Deep Purple, un clásico de clásicos del año de 1900. ¿Qué será del año de 1900, no? Como 60 y algo. O 70. Como 70 y tantos. No sé, creo que está entre el 70 y 80. Ah, 80 ya no. Sí, porque está entre el 70 y 80, ¿no? Bueno, por el año 70. Deep Purple, que es una agrupación. Me tocó irla a ver en el auditorio. No es cierto. Me tocó irla a ver esta banda en el emblemático palacio de los deportes. De verdad se rifan, ¿eh? Se rifan. Oye, está bastante, bastante ruquito el vocalista, ¿eh? Sí, pero se la sigue rifando, o sea, como los grandes. Ah, no, claro. O sea, nadie les quita lo fregón a los cuates, ¿no? Pero él, él... No, no, nadie. Me tocó verlos a mí en el auditorio. Y no, 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 ya pobrecito. Pobrecito de este cuate. ¿Cómo se llama él? Estoy buscando a ver si... No me preguntes nombres de integrantes, porque la verdad es que no me acuerdo. Richie Blackmore. Richie Blackmore, ¿no? Ya diré, se lo ando cambiando. No, ya es mí, perdón. Richie Blackmore. Richie Blackmore creo que es el vocalista. Y no, ya... Yo lo fui a ver hace como cinco años, imagínate. Y... ¿De verdad? Ya estaba bien cansado. Salía, cantaba. Y mientras estaban, ya sabes, los metales y todo, y regresaba, se veía, se veía en el escenario cómo se sentaba. Y se quedaba ahí sentadito. Y otra vez le tocaba cantar y salía al escenario y cantaba. Y otra vez, y así, así se pasó el concierto. Pero digo, mis respetos, en ese entonces ya tenía 80 años el señor, imagínate. No deja nada bueno a las drogas, señores. No deja nada bueno a las drogas. Oye, pero mira, lo que te voy a decir es que, bueno, yo lo fui a ver hace como 10 años. Entonces, la verdad es que yo creo que todavía cuando, pues sí, cantaban, creo que no en ningún momento vi que se fuera a sentar el vocalista, Richie, y tampoco ninguno de los, algunos integrantes. Me tocó ver un solo, precisamente, el guitarrista, uno de los mejores del mundo. De Deep Purple, que pues era fantástico. Y bien, disfruté ese concierto que, mira, te soy sincero, cuando yo fui al concierto, me invitó un primo y dije, va, pues vamos, ¿por qué no? Pero yo no sabía qué banda iba a ver. Y cuando él me dijo Deep Purple, dije, ah, neme, neta, órale, pues sí, vamos, ¿no? O sea, ya estaba ahí y lo disfruté bastante. Me gustó la canción. Bueno, digo, de las más conocidas, es More of the Water, que pues es de las más, 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 este, conocidas, ¿no? Tal, la que pusiste, la de... Esa es de las más, más conocidas. Entonces, lo disfruté mucho. Gracias, Marito, por recordar mi juventud. Estoy viendo aquí que se unieron en el 68, imagínate nada más, 51 años de eso, Lito. 51 años. Bastante interesante aquí la historia, la estoy viendo. Es que fácilmente puedes hacer un programa nada más de ellos, ¿eh? Sin broncas. Claro, por supuesto, un especial completo de ellos, como de tantas bandas, pues estamos hablando de Rolling Stone, de Beatles, de Black Sabbath, este, de Deep Purple, del que estamos hablando, ¿no? De, este, ¿qué más? De ACDC, de ACDC, de Guns N' Roses, de, bueno, bastantes bandas que, pues, bueno, la neta, se le han rifado bastante Slayer, este, por ahí también. No hay muchas, y muchas que también ya están pasando a ser leyendas, ¿eh? Que para mí, digo, yo las empecé a escuchar cuando entré a la secundaria, y que ahorita, pues, ya son leyendas como System of a Down, ¿no? Que es una de mis bandas favoritas, Red Hot Chili Peppers, que también es una de mis bandas favoritas, y que ahorita, pues, ya pasan a ser leyendas, pero la neta es que... Los Red Hot Chili Peppers. O sea, creo que el tiempo va a pasar. Los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué es eso de los Red Hot Chili Peppers, Lito? Los Red Hot Chili Peppers. O sea, ese es un grupo, chécalo, búscalo. Smoke on the water. Este, no puedo, no puedo, ahí está. No, no puedo, sí puedo, no, no puedo. No, ¿sí puedes o no puedes? 1972, Lito. 1972. Eh, no estábamos tan mal. Entonces, tiene 48 años, 48 años está. 48 años. Ya está bastante, bastante rucona, ¿eh? Pero está buena, muy buena. No, 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 tiene muy buenas. La de Lazy es buenísima. Voy a dejar poner aquí integrantes. Por favor, y además, pon la de Lazy de una vez. Por favor, ya que andas ahí. Dile, Tomás, ¿por qué la estás poniendo tú? ¿Por qué no le dices a Tomás? Porque es muy, muy... ¿Qué, Tomás, no te ayuda o qué? Smoke on the water. Es el bajista de Deep Purple. Y desde la ventana de su habitación... No, trae toda la historia. Yo nada más estaba buscando... Nada más estaba buscando, Miquelito, este, que me dijera a los integrantes. Porque según yo, el... El vocalista se llamaba... Ian, pero estoy viendo que Ian es el guitarrista. Entonces, Ian no supe. Ok. Ok. Pero sí fue en el 72, señor Duda. Te imagínate nada más. 1972. Ya. Tú todavía no estabas, pero ni... En la sangre de tu jefe. No, todavía no. Todavía no. No. No, todavía no. Bueno, ni siquiera eran novios tus papás, ¿o sí? No, tampoco. ¿Hace 48 años? Todavía no se conocían. No, todavía no se conocían. ¿Cuánto llevan de casados? Se casaron... A ver, déjame en el... No, pues no sé. No tengo idea. Yo creo que llevan de casados como... ¿30 años, tal vez? ¿Aproximo? ¿31, más o menos? No, no tengo idea. Es más, nunca les he preguntado en qué años se casaron. Nunca, 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 nunca. Pero bueno. Muy bien. A ver, pues este... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos hubiéramos preparado. A ver, búscame la de Lazy, Tomás. Oye, nunca nos hubiéramos preparado para hablar de Deep Purple. Nos preparamos para todos los temas, pero... Bueno, es que empezamos. ...un tema... No. ...un tema en el que no sabemos. No, no, ya... No, ya aparte te voy a decir algo. O sea, no fue como que... Esa es la de Lazy, la versión remasterizada. A ver. Adelántale. Porque si empieza muy... Ahí está. Fíjate, ¿son cuántos minutos? Son como tres minutos de... De entrada, ¿eh? Empieza con un pianito ahí. Tres minutos de entrada. Fácil. Ok. Fácil. Apenas ahí va a empezar la... Me gusta, me gusta. Buena, Rola. Oye, los mejores grupos... Muy buena. ¿Has dejado que los mejores grupos son británicos? Sí, 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 sí. Hay muchos grupos... Pues, bueno, no sé si los mejores no pueden globarlos. Porque hay muchos grupos que son muy buenos. Hablo de rock. Bueno, de rock en inglés, sí. Los mejores son ingleses. Hasta sería como para armar un debate, ¿no? Porque en realidad, o sea, muchos te van a decir... Ah, no es cierto, estás equivocado. Estás en un error. Pues, un debate, órale. Y habrá otros que te den. Llamamos a un debate a quien nos esté viendo. Que diga, órale, yo le entro a un debate con ustedes. Yo soy especialista en rock. Órale. Un debate. Órale, sí. Sería padre. Armamos un programa con alguien que sepa y que nos dé clases. Pues, pues, no somos expertos en rock nosotros, por supuesto. No, y además te voy a decir algo. O sea, siempre es bueno tener la opinión de un tercero. Porque yo te puedo decir, no, sí, las mejores bandas, ¿no? O sea, son inglesas. Pero va a venir uno y... ¿Qué te pasa, cabrón? No es cierto. Las mejores bandas son de Estados Unidos, ¿no? O las mejores bandas son... O sea, ya sabes, ¿no? Entonces, sería bueno un debate. Porque mira, o sea, por ejemplo, bandas inglesas, ¿quién se te viene a la mente? Pues, está Deep Purple. Sí. Está, este... ¿Cómo se llaman estos? Ese fue el nombre de los... Pink Floyd. ¿Roll? Pink Floyd, de entrada. Pink Floyd, que son buenísimos. Obviamente, legendarios los Beatles. Este... Yutu no. Yutu es irlandés. Yutu son irlandeses. Este... ¿Quién más me falta? Chicago sí es gringa. Chicago sí es gringa y son muy buenos, ¿eh? Pero... ¿Quién más? Está, este... ¿Cómo se llaman estos donde estaba Ian Anderson? Este... Ah, esto... Los que contaban la de Locomotive... Los que contaban la de Locomotive Red. Locomotive Red. No, no sé de quién me hablas. Bueno, tal vez... No, no tengo idea. Bueno, hay muchos, Lito. Hay muchos. Es que... De Rolling Stone... Son británicos también, ¿no? Si no me equivoco. Bandas... De rock... Inglesas. Vamos a salir de la duda. Y una vez. Y una vez, señor de Olada. Ok, hay varios. Ah, bueno, tú... El que te gusta... El que te gusta, ahorita me estoy acordando de Queen... Queen es... Sí, claro, por supuesto. Ahí está. Pues ahí está, Lito. ¿Cómo se llaman estos? Ya me acordé. Led Zeppelin. You fucking lazy. Pues sí, son varios. A ver, ya está abriendo, ¿eh? Diez bandas británicas. De Rolling Stone. Diez bandas británicas que cambiaron al mundo de la música. Mira, ya ves, está Led Zeppelin. Obviamente, los Beatles. Los Rolling Stones. Pink Floyd. Black Sabbath. Este... The Police. The Sex Pistols, Lito. Fíjate nada más, The Sex Pistols. Ah, Sex Pistols, sí, claro. Iron Maiden. Iron Maiden. Queen. Iron Maiden, que también buenísimos. Queen. The Who. Radiohead. Bueno, son muchos, ¿eh? Son muchos. Por eso te digo que yo creo que sí está como para... Para un debate. No. Pues mira, o sea, las que mencionaste, no sé si me estaba erróneo. Rolling Stone, también otra de las grandes bandas. No. Creo que... The Police. Y luego sería muy difícil, sería muy difícil decir de estas que te mencioné. ¿Cuáles son los mejores? Porque, pues bueno, cada quien en su... No, bueno. Cada quien tiene... Sí, claro. Pero, este... Pues muy buenos, ¿no? ¿Ven a Pink Floyd? Pink Floyd es extraordinario. Pink Floyd es de los mejores grupos que yo me atrevo a decir que van a pasar a la historia, así como los Beatles, ¿eh? No, así como Queen, también, ¿no? Te voy a decir algo. O sea, por ejemplo, el tema de Pink Floyd, en algún momento... Estaba hablando de más pesadón, o sea, el rock más pesadón, más este... Tanto el heavy, como el rock... El rock progresivo. Sí, 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 sí. Y Queen, sí, es más pop, más fresón. Muy buenos también, ¿eh? Muy buenos, sí, sí, es más popero. Sí, no por algo se juntaron con Michael Jackson, ¿no? En algún momento. Pero bueno. Entonces, este... Hay que hacer un especial de rock. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que hacer un live en donde nos traigamos un especialista de rock. Conozco... Creo que sí conozco algunos que... Que pudiesen darnos una cátedra, ¿no? O sea, que les guste, aparte que les guste, ¿no? Que nos digan por qué estamos en un conflicto de quiénes son las mejores bandas. O no solamente quiénes son las mejores bandas, sino... Yo creo que las mejores bandas son, volvemos a lo mismo, la que a ti te gusta. Porque vas a debatir miles de horas con una persona que si alguien que le gusta Black Sabbath y otro que le gusta Iron Maiden, y no concuerda en algunas cosas, pues bueno, finalmente para cada uno de ellos, la mejor banda es la que le gusta. Este... Hay que ver cuáles son los argumentos, ¿no? ¿En qué se va a medir? Se va a medir en hits, se va a medir en ventas, se va a medir en... No sé, en popularidad en todo el mundo, ¿en qué? Porque si nada más te vas a hacer... Bueno, es que me va por... ¿A ti qué te gusta? No, pues sí. Digo, es muy subjetivo, ¿no? Pues es que a mí me gusta X grupo, a ti te gusta otro grupo, y para mí el grupo que me gusta, tiene razón, puede ser extraordinario, ¿no? Mejor que el tuyo. Pero yo creo que hay otros puntos a considerar para ver cuál es el mejor. Porque como dijeron, simplemente que por ejemplo la canción de Queen, la de Bohemian Rhapsody, es la mejor canción de todos los tiempos de rock. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo catalogó? Salía en la revista de Rolling Stones. ¿Y por qué lo catalogan como tal, no? ¿Qué criterios usaron para decir que esta es la mejor canción? Por eso te tiene que ver, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Yo no estoy en desacuerdo, al contrario, creo que sí es la mejor canción que ha habido en la historia, pero pues muchos estarán así de, no, ¿cómo crees, Karen? ¿Cómo crees? Se infló y se la mata. Yo creo que es extraordinaria esa canción. Sí, para mí es la mejor de Queen, eso sí. Sí, pero ¿quién sabe si la mejor de la historia del rock, ¿quién sabe si está muy arriesgado acá? Es lo que te digo, ¿no? Pues está como cuando uno, es como cuando este, bueno, un especialista en música dijo que el mejor artista a nivel mundial y que ha dado la historia y la humanidad ha sido Michael Jackson. Y muchos lamentaron, ¿cómo crees que Michael Jackson? Hay que ver cuáles son los criterios. Claro. Porque igual otros te dirían, ¿no sabes qué? Dentro de Elvis Presley, ¿hablas de solista? Elvis. Jota. No, bueno, sí, claro. No, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. No, y si nos vamos por países, pues bueno, ahí ya nos dividimos. Claro. Claro, pero bueno. Bueno, pues ahí está. Hay que hacer un programa. Hay que buscar quién puede ayudarnos. A ver si alguien de ustedes que nos está viendo conoce a alguien, que nos sugieran ahí, ¿sabes qué? Este cuate es buenísimo para la historia del rock, pues órale. Si nos contactan con esta persona, con nuestro gusto, organizamos un live y hacemos un live de puro rock, mi querido Lito. Pero bueno, oye Lito, ya nos seguimos mucho de todo, mi hermano, platícame rápidamente qué onda con este huracán, el huracán que está tocando, ¿qué es el Genevieve? Genevieve. Genevieve, sí, el huracán Genevieve se acerca este miércoles a las costas de Baja California, México, donde podría azotar con vientos de tormenta tropical a partes de la península, aunque no se espera que toque tierra, o sea, va a estar rozando la costa. Genevieve alcanzó el martes, pues, fuerza de huracán categoría 4, o sea, venía con Tokio, dirían algunos, pero se fue debilitando y ahora es una tormenta categoría 3, afortunadamente. Eso nos da un síntoma de esperanza que no va a causar mucha destrucción. Sí va a haber alguna, obviamente, nubosidad, va a haber lluvia, va a haber aire, fuertes vientos, y pues, los vientos van a alcanzar 185 kilómetros por hora, o sea, van a estar fuertes. Y según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, allá en Miami, Miami, entonces, pues, bueno. Y pues, así es mi quedo amarito, hay que tomar precauciones. Emma, California, México, y también al norte, bueno, al norte del país y al sur de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Es muy correcto tu apreciación. Ya ves, hasta ahí es objetivo. Claro, por supuesto. Hasta ahí es objetivo cuál es norte y cuál es sur. Y arriba, el norte, señor, señor. Si no vea el mapa, diría. Sí, si no vea lo del mapa. Dirían los regios, señor. Dirían los regios, claro. Antes de Disney, Disney, ya ves que estamos esperando a que Disney ya la subplataforma, su streaming, así como, pues, estos grandes, ¿no? Como Netflix, como Amazon, que ya ves que están ahí en la lucha y que han, la verdad es que han ganado un hogar muy importante. Ya lo habíamos platicado hace un año que Disney se iba a meter en esto de las plataformas de la televisión, pues, por internet y se metió en Estados Unidos. bueno, ya lleva, ya lleva un tiempo, pero va a arrancar en México, bueno, en Latinoamérica. Sabemos que va a arrancar en Latinoamérica Disney Plus, pero no sabíamos cuándo. Entonces, ¿qué es que pasó? Que por un error publicaron en un tweet de Disney que se va a lanzar el 17 de noviembre en toda Latinoamérica. Pero se equivocaron porque todavía no querían dar la noticia. Y entonces, luego, luego borraron el tweet y dijeron, ellos mismos se dieron cuenta, ya lo tomaron como con un poquito de humor y dijeron, bueno, perdón, ya saben, pero no queríamos que supieran. Todavía no era momento de decirlo, pero pues ya se nos fue el tweet. Se les escapó. El caso es que ya tenemos fecha para la llegada de Disney Plus que va a ser para el 17 de noviembre de este 2020, según informó la compañía desde su cuenta de Twitter, como te decía, mi querido señor Lodolarte. Y bueno, apenas este pasado 14 de agosto Disney ya había afirmado que la plataforma llegaría en noviembre, sin embargo, pues no se sabía la fecha exacta como te digo. Ahora ya la tenemos y la verdad, yo creo que van a ser cosas extraordinarias. Ahí estamos hablando también, por ejemplo, de un monstruo en el mundo del cine, mi querido Lito, ahora en las series, acuérdate de mí, señor Dolarte, Disney va a hacer unas cosas extraordinarias, exclusivas de esta plataforma, porque lo que va a querer Disney obviamente es que nadie tenga sus películas de entrada más que él mismo. O sea, ya no las vas a encontrar en Amazon, ya no las vas a encontrar en Netflix, si es que había Netflix, creo que poco a poco las van sacando. Ya no las vas a encontrar en muchos lados, salvo que tengan algún contrato ahí que todavía no caduque, que bueno, pero conforme vayan caducando los contratos van a decir, no, lo de Disney, solamente en el canal de Disney, Disney Plus. Pero digo, no solamente vas a ver lo que ya sabemos, ¿no? Todo lo de Disney, por supuesto, sino vas a ver también lo de Star Wars, vas a ver National Geographic, mi querido señor Lito del Arte, porque recordemos que también Disney ya compró National Geographic, compró Fox, ¿cómo se llama esto de los superhéroes? No es DC Comics, Marvel. Marvel, compró Marvel. O sea, anda comprando, ya nada más falta que llegue y que diga compro a los finches sobrevivientes, ¿cuánto valen? Ya nada más falta eso, Lito. Le damos oferta, ¿no? ¿Por qué no? Sí, 100 baros, ya, llévenos. El caso es que... Ya con eso nos damos por bien servidos. Sí, sí. Disney Plus, Latinoamérica va a tener una oferta similar al resto del mundo, es decir, una mezcla, lo que te decía los clásicos, ¿no? Blancanieves, fíjate, Blancanieves ya cumplió, va a cumplir 83 años, es de 1937. Ya está muy roquita, ¿eh? Muy roquita Blancanieves. Fíjate, señor Durgarte. El éxito más reciente, el Rey León, el Rey León, pero en live action. ¿Ya la viste? Ya, ya la vi. Digo, me sigue gustando lo mismo. Exactamente como la de dibujos animados, pero en live action. Pero me sigue gustando más la de dibujos animados. ¿Dónde? Me sigue gustando más la de dibujos animados, más que la de live action. ¿Sabes qué? Live action. Lo que hicieron, mi querido, es que supuestamente para los nuevos chavos, que no congeniaron muy bien, por ejemplo, con eso de las caricaturas y que no les latió, como que lo están haciendo para las nuevas generaciones. Ah, ok. Para que se casen, pues, con el Rey León, pero en esta nueva generación que ya les toca el live action y que les gusta más. A los chavitos, de ahora, ya no les gusta lo animado, fíjate. Ya no les gusta tanto las caricaturas. Les gusta el live action, así, pues, tipo Pixar, ¿no? Lo que está haciendo Pixar y todo lo que está haciendo Disney, también ya con sus estudios propios, que es extraordinario. Entonces, por eso, por eso, mi querido Marito, ¿qué no ves que van a sacar ya la película de, bueno, ¿te gusta Pinocho? Pinocho la van a hacer en live action y es una de mis películas favoritas de Disney, mi querido Lito, este, de toda la vida, ¿eh? Pinocho. Ahora sí, yo me entré a decir que es mi favorita, mi favorita de caricaturas de las clásicas, de las antiguas, esa es mi favorita. ¿De Pinocho? ¿Pinocho es tu favorita? Pinocho. Ay, pues sí. Pinocho. 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 Pero bueno, fíjate, te voy a decir algo, o sea, si la van a hacer a Pinocho, pues ya ahora sí que va a ser un niño de verdad, pero con madera, no se puede decir, la van a hacer en live action. Creo que va a ser muy bueno, no sé qué tan bueno sea, qué tan malo sea, pero sí va a cambiar, o sea, Pinocho de caricatura me gusta, sí, es una de las películas que más me puede gustar también, pero yo creo que dentro de mis favoritas es Dumbo. Dumbo tiene una historia muy triste, muy cruel. Dumbo es buena, y la de live action es buena. Es muy buena. Sí, también me gustó bastante la de Dumbo. Bueno, te voy a decir cuáles han sido trancasos de live action. Me hizo casi llorar. Dumbo es muy buena en live action, y la que también se me hace muchísimo mejor en live action fue la de Aladdin, Aladdin. Aladdin, oye, sí, Aladdin es muy buena. Extraordinaria en live action con Will Smith, se me hace una de las mejores películas hasta ahorita de Disney en ese nuevo género, ¿no? Una producción brutal, muy bien hecha la película, entonces, si hacen algo así bien hecho con Pinocho va a ser un mega trancaso, ¿eh? Oye, también otra de las películas de live action, bueno, creo que sí fue tomada como tal, fue la de La Bella y la Bestia, ¿no? También. Ahí no me gusta mucho, se me hace que es más como para la onda de las niñas, ¿no? De las princesas y eso, no me gustó mucho, pero está buena la película. A mí lo que me gusta mucho de Disney son las canciones que luego sacan, ¿no? Por ejemplo, la de Aladdin, al momento de que va entrando al palacio y que viene con elefante y todo, está fenomenal, me gusta. Sí, no, las producciones que hace Disney son brutales, me quiero decir. Pero bueno, y ahora con el tema de Marvel, pues ya, bueno. Claro, esta lucha, dicen específicamente, dice Disney, esta lucha en Estados Unidos es de frente contra Netflix, es de frente contra Apple TV, contra Amazon y contra HBO. Para Disney, contra todos estos. Entonces, van a estar buenos los trancasos. Y, ¿y sabes quiénes salen beneficiados? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. Exacto, los espectadores. Claro, por supuesto. Se van a poner a hacer cosas muy buenas, se van a poner a hacer cosas bien hechas, las plataformas, y bueno, recordemos también que como el mundo del cine es una mafia, una mafia me refiero que no dejan entrar a nadie, ya viste que luego, luego la academia dijo, oye, no, 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 ¿cómo puede ser que estén dando Óscares para una película que se estrenó en Netflix y que nunca pasó acá por las salas? Ya les dolió, ya les dolió ver que hay otras opciones, hay otras plataformas y que si al muy buen director, al muy buen actor, ya no te pelan, ya no te hablan, no importa, me voy a las plataformas, me voy a otras opciones para ver que sí me jalen. Que fue lo que pareció, que pasó aquí, te acuerdas, parecido de México cuando nada más el monstruo era Televisa y de repente salió TV Steck y que dijeron, va a tardar, sí va a ser competencia pero va a tardar unos 10, 20 años, no, fue competencia muy rápido y ya empezó este mundo en el que ya se van, se van, una actriz se va para allá, la actriz de allá se viene para acá y luego la actriz de allá y la de acá ya no se va para allá sino se va a Monterrey con los de Multimedios y empieza ese juego en donde ya hay mucho de dónde, se pone interesante porque entonces entra la creatividad y no te tienes que chutar a fuerza en lo que ellos quieren, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces va a ser padre. Claro, por supuesto. Me gusta, me gusta la idea de la competencia porque finalmente es lo que hace crecer a las empresas, ¿no? Esa es una parte fundamental. Ahora te voy a decir algo, o sea, creo que Disney tiene muchísimo, muchísimo para brindar, para dar, es un monstruo del cine, es un monstruo de los grandes talentos y es un monstruo de las grandes producciones que eso está fenomenal. Ahora te voy a decir algo, o sea, las plataformas son un trampolín muy bueno para todos aquellos que van empezando, ¿no? La neta, lo que sea de cada quien, entonces, muy bien, qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que se está dando, me gusta, bien por Disney, pero sí que compre los sobrevivientes, se los damos en 100 pesos menos una acción al 50%. Ándale, sí, 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 sí. Que se lleve cuarentena de acciones y nos deje 51 para tener la mayoría, ¿no? Por favor, ¿no? Por favor, por favor. Entonces, Disney, voltea a ver. ¿Ya estás vestidito de Peter Pan? Yo ya soy como Peter Pan, ¿no? ¿Por qué no? Tu pluma. Te echas plumas, es otra cosa, pero te falta una pluma aquí. No, sí, acá en México sería como, en vez de ser Peter Pan, sería como Pedro Bolillo. ¿Quién es Pedro Bolillo? Ah, ya esa sería la traducción. Esa sería Pedro Elvirote, Pedro Elvirote. No, me está diciendo, ya has pasado. Cálmate, no, oye, ya estamos pensando en hacerlo en el tema de las películas de antes, de los verduleros y todo, de la corneta, mi genera. Fíjate que ya me puse a ver precisamente en YouTube todo lo antiguo de la carabina de Ambroso y todo eso. No, no, qué bárbaro, qué buena televisión, mexicana antes. Y lo ven los chavitos, estaban, estaban, estaban unos, unos sobrinitos míos aquí, conmigo estábamos en la sala y sí se me quedaba viendo como diciendo, y este güey, ah, ya me acordé porque, es que vamos a entrevistar, ya me acordé, es que vamos a entrevistar próximamente, señores, a Luis de Alba, que es una institución de Luis de Alba, obviamente, ¿no? Entonces, estábamos platicando de eso en la comida y les dije del ratón Crispín y pues se me cambian así conciéndose, cheloco este de Cala, ¿no? Y les dije al ratón Crispín para que vieran y sí, no, no se rieron, no se rieron, fue mala idea, pero bueno, señor del arte, vamos a, no se rieron, no se rieron, no, pues no, es que ellos ya ven otras cosas, ellos ya son de otra onda, ¿no? Sí, no, ya, sí, ya no es lo mismo, no, ya no, la verdad es que ya no, pero bueno, oye, te voy a decir, yo sí me río, sí, fíjate que hay un rumor hablando de nuevas tecnologías y que los chavos ahora ya están más atentos que nada, hay un rumor que WhatsApp, va a poder funcionar y se va a poder enviar mensajes por WhatsApp sin internet, que esto, pues nos va a ayudar bastante, imagínate que andas en la calle, se te caban los datos, tienes suspendidos y dices, oye, no tengo internet, ah, no te preocupes, WhatsApp ya tiene una nueva aplicación, ¿cuál es? pues te va a dar precisamente la opción de poder poner un mensaje sin tener la necesidad de una conexión a internet, así como lo están escuchando, pero bueno, esto es solo un rumor, es solo un rumor, o sea, esto es un rumor, me quedó marito, ¿no? pero quien está corriendo este rumor, es a través de la hueva info, hueva, perdón, de la guaveta info, así es como se llama, guaveta, guaveta, hueva la que luego me cargo yo, no, la que luego me cargo, entonces guaveta info fue la que hizo que este, pues este rumor saliera, dijo que WhatsApp podrá trabajar sin la necesidad de tener una conexión a internet, y esto es algo muy bueno porque muchos van a poder aprovecharla, y además, qué padre, ¿no? además explica que se podrá conectar a WhatsApp web sin la necesidad de tener tu teléfono a un lado o a un costado, que eso, eso ya me pasó a mí, y puedes tener la aplicación de WhatsApp web, o sea, en tu computadora, yo, ahora que estábamos ahí en la estación, a mí se me iba a olvidar mi teléfono acá en la, en mi casa, pero tenía internet en el teléfono, tenía internet allá, y abrió aún así WhatsApp, entonces, eso no me sorprende, pero sí me sorprende que pudiésemos enviar mensajes sin internet, eso sería perfecto, y fíjate que guaveta info menciona que esto solo es un rumor, pero que la mayoría de los rumores que ha sacado a través de esta plataforma, todos se han cumplido, todos, de las palomitas azules, del WhatsApp, del doble WhatsApp, del encriptado, de tus, de tus, o sea, de todo, nunca se ha equivocado, entonces, todos los rumores que ha lanzado esta plataforma, se han convertido en realidad. O sea, son como los mamabanga de, del internet, de las premisas del internet. Son como los mamabanga, exactamente, guaveta info, así es como se llama, entonces, qué bueno, a mí me llama la atención, porque qué bueno que lo van a poder hacer, ¿no? me late. Pues está muy padre. Vamos a estar, pues sí, ahí está, ya. Muy pendientes. Oigan, hoy no tenemos, un rumor. Hoy no tenemos, sección de Nayeli, pero tenemos la sección de bebidas. ¿Bebidas azucaradas? ¿Cuál es eso? No, la bebida del día de hoy. Yo les tengo una bebida para ustedes. ¿Nos vas a enseñar a hacer una bebida? Les voy a enseñar a hacer una limonada. No se llama, molito. Yo les voy a enseñar a hacer, yo les voy a enseñar a hacer un postre. Les voy a enseñar a hacer fresas con crema, así que no se vayan. Pero rápidamente, mi querido Lito. Muchos no saben, aunque no lo dudes, muchos no saben. ¿Has fresas con crema? Tampoco no. Sí, no, sí, te lo puedo asegurar. O sea, muchos te van a decir, ay, qué bueno que va la receta, qué padre, ¿no? Voy a correr a apuntar, voy a correr a apuntar. Odí, odí, apúntale. Mi libreta, mi libreta, mi libreta, espérame, deja saco mi libreta, ¿no? Y por qué no. Pero la verdad, la limona que te voy a hacer es una limonada que no es cualquier jalada, es una buena limonada. Oye, ya nos vamos a las limonadas y dejamos pendiente mañana el tema de las preguntas. Si quieres, porque a mí ya no me quiere abrir. No, yo si lo tengo aquí, lo que pasa es que nos mandaron esto interesante, señores, de por qué los planetas son redondos. Y otro punto igual, otra pregunta, ¿de quién le pone el nombre a los virus? Porque esa es otra cosa igual, ¿eh? Platicábamos otra vez de que, bueno, el que descubre un nuevo planeta, pues obviamente le pone, es opcional, le puede poner su nombre, planeta Lito, Planelito, Lito Planet, fíjate, Lito Planet sería, ¿dónde eres de Lito Planet? Lito Planet. Pero también normalmente les pone, Lito Planet. El planeta X24AZ28-R24, que dices, ¿qué onda? Si apenas me acuerdo de Plutón, ¿cómo voy a acordar de XHR24-AZ23, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero les decía, ¿estás buscando cómo hacer limonada, Lito? ¿Qué estás buscando? No, 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 lo que pasa es que me entró una llamada y se cortó un poquito. Ah, ok. Les decía entonces que esto de por qué los planetas son redondos parece tontería, pero está bastante interesante, entonces mejor lo dejamos para mañana. Me parece muy bien, aunque muchos dicen que los planetas no son redondos en su totalidad, o sea, no son como esferas. No son redondos, bueno, tampoco el planeta Tierra es completamente redondo porque recordemos que está achatado mi queridito de sus pueblos. Exacto, pero básicamente la figura geométrica es lo que está de moda con nosotros, la redondez, la redondez, exactamente. La redondez, la redondez de nosotros. Entonces, el señor del arte, ¿quieres entrada o así? No, sí, digo, no pasa nada, ¿no? Les voy a enseñar una limonada que está muy sencilla, muy fácil, muy práctica. No pasa nada. No pasa nada. Van a partir ocho limones, van a partir ocho limones, esos ocho limones, partir limones y le quitan la parte blanca del medio del limón, ¿sale? Pero no le quitan la cáscara. Esos limones los meten a la licuadora, les avientan agua, ¿sale? ¿Cuál es la parte del medio blanca? Cuando partes el limón, ya ves que queda como una partecita blanca, como una venita blanca. Genial. No. Sí, bueno, ustedes le quitan esa parte del medio, una venita blanca, pero bueno, el chiste es que echan los limones ya partidos a la licuadora, avientan hielo, avientan agua, lo licúan, lo cuelan para quitar también el tema de, pues, de la pulpita y de la cáscara de limón. Luego, avientan otra vez ese licuado de limón, lo avientan otra vez a la licuadora y le ponen leche condensada. ¿Pero cómo va a ser licuado si no lleva leche? Leche condensada, leche condensada. Entonces, le avientas esa, le avientas otros hielitos, lo licuas y le sale una limonada excelente. Ay, chelito. Mira, esta es la canción de Limoncito. Con esta también me dan ganas, pero, ¿sabes qué? De hacer un cantarito más que de una limonada. Ay, chelito. Oye, el cantarito también es muy fácil. El cantarito es muy fácil también, mi querido Marito. Agarra el limón, le avientan limón, le avientan hielo, le avientan sal, le avientan jugo de naranja. Le avientan jugo de toronja, le avientan square y le avientan una botella de tequila y papá, tus hijos vuelan. Cantarito sabroso. Ahí está, ahí está. Mira, de volada, de volada. Rapidísimo. Me gusta esa canción, me gusta. Somos muy universales porque nos gusta el rock, nos gusta el pop, nos gusta la banda, nos gusta la salsa, nos gusta el tropical, nos gusta el bolero, nos gusta el jazz, nos gusta el blues, el limoncito, la canción del limoncito, ¿por qué no? Muy bien. Ahí está la limonada y el cantarito. Muy bien. Manuela, prepárense para el postre. No lo tardé. Prepárense para el postre. Presas con crema. De veras, te ibas a hacer el postre. Presas con crema. Bien. Venga, venga, por favor, venga. Compra las fresas. Lo quiero escuchar. Compra las fresas en la frutería, dentro del abasto. Obviamente las desinfecta porque ya ves que se dice que las reigan con aguas negras. Entonces, por si las duelas, usted desinfectelas bien para que no la vayan a dar cisticercos, cisticercosis. Cisticercos. Cisticercos. Y ya que estén bien lavaditas, mi querido, las partes en cuatro, las pones en un recipiente, le pones crema, las polvoreas de azúcar y listo. Presas con crema. Oye, muy bien. Qué bueno. Me gusta. Un aplauso. Canción de limoncito, por favor, ya que no tenemos, Tomás, ya que no tenemos de fresa. De fresas con crema. Si hay canción de fresas con crema. De fresa, pues, pues yo creo que sí. O puedes poner la de la chica fresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? Y ya va con el tema de las fresas. Nos está apreciando, Tomás, que parecemos borrachos. Pues no parecemos, somos Tomás. Ahí sí. Oye, hay que ser un live así. Oye. Nada más tú y yo. ¿Borrachos? Un live. No, un live. Un live tú y yo, nada más. Ah, me late. Un tema improvisando. Oye, pues estaría, estaría bien. De hecho, es uno de los ejercicios que hace mucho en, en diferentes, ¿cómo puedo decirlo? En, en actuación, en locución, en conducción, hay una, pues, clase, también hay una lección, por decirlo así, de improvisación. Hay que ser un live. ¿Cuándo vamos? ¿Quién no se acuerda de esas canciones? A cargas. ¿La avientas? ¿La avientas a la pareja? Sí, la avientas. La avientas, claro, por supuesto. Sí, sí. Oye, pues la verdad es que está muy bien. La verdad está muy bien, me gusta la idea. Haces la capirucha. ¿Te gusta la idea de qué litro? ¿De la, de la, o de la limonada, o de las fresas? Pues de todo completo, ¿no? Fíjate que la, fíjate que las fresas, las fresas con crema, así como tú las haces, son un tema sencillo, son fáciles. Pero hay muchos que ya le ponen canela, les ponen nuez. no, eso ya es más avanzado. Eso ya va, estoy haciendo ya un curso ya pagado, en donde ya les explico ya esos pasos, pero eso ya es avanzado. Sí, sí, ya tú quieres que ya. Si quieres mayor información, comuníquese. No, eso ya es en el curso avanzado. no. Exacto, y si usted quiere meterse al curso avanzado, comuníquese, por favor, al 5544493868, y ahí le vamos a dar el costo. Por promoción, si usted marca en estos cinco minutos, después de haber escuchado esto, le va a costar solamente 3,500 pesos. Y le vamos a dar su certificado, certificado digital, de que usted tomó el curso. Exacto. de fresitas con crema. Así es. Fresitas con crema, para mayor información. Así es, así es. Es que nos en www.fresitasconcrema.com Vámonos. Oye, si hay que ser, hay que ser. Fresas con crema. Para ti. ¿De qué no, la gente? Pues mira, yo puedo. Gente, qué cajeto que te metas y un curso de cómo hacer limonada, de cómo hacer fresas con crema, platanitos con crema, que también ya es como más avanzado, ¿no? No, no, Hombre, qué delicia, qué delicia. Huevitos estrellados, quesadillitas. Pues mira, no está tan loco, porque muchos chavos que son milenials, que ahí en su luz no saben cocinar, entonces, sería bueno, ¿eh? O sea, aprende lo básico para sobrevivir, de los sobrevivientes. Podríamos hacerlo en nuestro Instagram los lunes, puede ser de eso. Cómo hacer una queca. Muy bien. Sí, cómo lavar un traste sin que se te raye, ¿no? Cómo lavar un vaso, ¿no? O sea, y mostrarle a la gente cómo, estaría padre, estaría muy bien. Yo creo que sí, es muy buen apoyo para los milenials y la generación. ¿Cuál es la generación que sigue? ¿La generación X? No, la X somos nosotros. Bueno, soy yo, ¿tú qué eres? Milenial, porque son los que nacen del 80 al 2000, si no me equivoco. Entonces no sé en cuál vayanito. Centenial. A ver, déjame, déjame te investigo. En los centenial. Centenial puede ser. ¿No? Echale, échale, mientras tomas. Espera, ahí te va. ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué es lo que quiere la reina? A ver, creo que ya, ya. Mira, están, están las generaciones así. En nombre de la generación, generación Z, de 1994 a 2010. Generación Z. Z. generación Y, de 1981 a 1993, que se le conoce como millennials. Generación X, de 1969. Mira, justo cuando tú naciste, eres un X, hasta 1980. y los, los Baby Boom, de 1949 a 1968. Baby Boom son mis papás. Y también está la otra generación, que se le conoce como la generación, Silent Generation. Silent Generation. Que son los niños de la posguerra. Y ellos son de 1930 a 1948. Ellos, ellos vivieron en conflictos bélicos. Silent, Silent Generation. Y, ellos los toman como, bueno, dentro de esta tabla, rasgo característico, austeridad. A los Baby Boom, el rasgo característico, son la ambición, es la ambición, ambición. Ajá. El rasgo característico, de la generación X, o sea, de tu generación, mi querido marito, es obsesión por el éxito. Vámonos. Obsesión. 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 La generación Y. Tú eres mi obsesión. La generación Y, millennials, conocida. Mira, el rasgo característico de la, de esta, de los millennials, es la frustración. No manches. La frustración. Sí, así los genera. Mala onda. Y la generación Z, la generación Z de 1994, 2010, es la irreverencia. O sea, me imagino que en esta generación va a haber muchísimos irreverentes. Irreverentes. de 1994, muchos irreverentes. No, muchos irreverentes. Pero hay mucha frustración en la generación de millennials. ¿Será cierto? Yo estoy frustrado. ¿Me siento frustrado acaso? Yo no te lo había querido decir, porque lo que es bueno que sale de ti mismo. Estás bien frustrado, carnal. Es lo que quiere la reina. Mejor ya vámonos, porque me voy a frustrar, si no acaba esto. Ya vámonos, ¿no? Ya vámonos. Bueno onda, ¿no? Bueno onda, ya estoy harto de tantos tamales. Ahora, sácate unas papas, ¿no? Para, pues, algo saladito. Pues sí, por favor, unas papitas. Oye, ayer estaba viendo cómo nos roban los de, los que venden papas en bolsas, ¿eh? ¿Qué les pasó? ¿Cómo nos roban? O sea, ¿qué? Meten 200 gramos de papa, o sea, menos lo que pesa una papa, y nos cuesta 35 pesos la bolsa, imagínate. ¿Pero de fábrica? De las medianas. ¿De fábrica? Sí, de las fábricas, de las que no puedes comer, no solo una. Sí, es puro aire. ¿Le abres esto? Suena. Como si fuera refresco. Tampoco no. Ya ves, los empaques así, trae así. Sí, es un robo esa madre. Sí, se pasan de lanza. Es mejor que compren ustedes sus papas y las hagan. ¿Por qué no? Pero, ¿qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a pedir la princesa? La chica. ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Ay, un banana split, ¿no? Una onda, ¿no? Oye, me está diciendo el Tomás, me está diciendo el Tomás que repitas, que repitas otra vez como vientos a la pareja, al aire. A ver, pero súbele Tomás, por favor. Debería de tener aquí algo. Hace cuenta que la tienes acá, estás bailando, y de repente, baja, baja, y luego para abajo. Y ya, así terminas. Ese baile, ese baile que es, yo sé bailar, este, tamalada. Ah, no, bueno, es así, pero yo estoy bailando más la quebradita. Tú bailas, tú, ah, tú es la quebradita. Sí, son diferentes. Sí. Yo, yo así, tamalada. Sí, sí, no, la tamalada. Tamalada, sí. Es como la alambada, pero con la carnita adentro. Pero se llaman tamalada. Ah, la alambada. Ahí al revés, ahí no avientas a la pareja, ahí la tienes pegadita, sí. Pegadita. Hombre, no, 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 bueno. Ya estamos desvareando, ya vámonos, ¿no? ¿Qué onda? Ya vámonos, vámonos. Vámonos, señores, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora que hayan visto este, este su programa, los sobrevivientes. Gracias, Marito, por la información, gracias a ustedes que estuvieron presentes. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Mañana nos vemos y escuchamos, mañana toca el turno de nuestra querida, Katy Luviano, que va a traer un tema muy interesante. No se lo pierdan, este fue su programa de los sobrevivientes. Adiós, nos vamos con musiquita, ¿por qué no? Subele,